Vamos, Francesca, sal. Asómate para que me veas haciendo labor social. Ayudando a estos bagres. Así que estás con ganas de limpiar. Por amor se pueden hacer grandes locuras. Frank, esto lo hago por ti. ¿Me vas a decir qué te pasa? Alicia vino a verme. Y para evitar que te roben al hombre que amas, también. ¿Aló? ¿Quién es? No te pierdas al Post by Sitio. Hoy, después de EG, en América.